Esta semana uno de los barbastrenses que habitualmente sintoniza en el canal 25 la televisión de Barbastro me comentaba en un tono pues un poco con ironía y buen humor, pero no exento de cierto sarcasmo que ya estaba cansado de ver siempre rostros masculinos ante las cámaras. Entonces esta semana hemos pensado que sería la oportunidad, porque además así lo ha deparado la ocasión, de que haya rostros femeninos. Y sin ir más lejos, pues los inicios de este programa están dándonos la razón porque la que aparece en imágenes es Angelita, una de las componentes del grupo Tradiciones que con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar pues estrena estos hermosos trajes de ayer pues preparados, por supuesto, para las fiestas de hoy. La historia de esta vestimenta es bastante más complicada y bastante más larga de lo que podemos contar en estos inicios de programa, pero para eso hemos invitado también a una persona que habitualmente en estas ocasiones pues nos echa una mano para explicar las tradiciones. Es la directora del grupo, Elita Dabias, que nos comentará pues por qué precisamente la fiesta del Pilar ha sido el momento más oportuno para estrenar estos trajes y nos explicará cómo visten el señor José y Angelita. Eso será a lo largo de este programa, en el que también tenemos otros invitados. Por ejemplo, este fin de semana en Barbastro hay una concentración equina, una concentración de caballos y recibiremos la visita de Antonio Ramírez, uno de los criadores de caballos de aquí de la zona del Somontano para que nos hable un poco sobre este animal y sobre todo sobre esta concentración prevista para Barbastro este fin de semana. ¿Quién no ha deparado en que la Unión Deportiva Barbastro sigue una marcha imparable y periódicos como este dicen que 6 de 6? Pues seguramente todo el mundo sabe en Barbastro y en la provincia de Agüesca que el Barbastro es noticia porque ha ganado los seis encuentros que ha disputado hasta ahora en la tercera división. Es uno de los cuatro equipos que todavía no han perdido ningún partido en lo que llevamos de temporada en la tercera división española. Hoy estarán con nosotros el presidente José Marihuela y el capitán Guillermo. Guillermo Rial es uno de los jugadores emblemáticos que cumple su segunda época vestido rojiblanco y estarán con nosotros para hablarnos precisamente de ese 6 de 6 que caracteriza la trayectoria de la Unión Deportiva Barbastro. También hay otra trayectoria importante, en este caso va sobre ruedas, es la del club ciclista. Concretamente ya terminó el domingo pasado en el velódromo de Zaragoza la temporada ciclista y nuestros corredores hicieron un papel. Según su entrenador Diego García, un papel extraordinario. Probablemente José Antonio Torres todavía utilizará un calificativo más elevado para enjuiciar la labor de estos chavales. Está previsto que dos de ellos, Andrés Clavero, campeón de Aragón y Borja Sastre, nos acompañen en esta entrevista. Y por último cerraremos la tarde con Geni Claver para que nos hable de los proyectos incluidos en el líder 2. El Centro de Desarrollo del Somontano que ella preside ha aprobado hasta estos momentos un total de 16 proyectos y la verdad es que se mueven muchos millones. El líder es noticia y Geni Claver nos la comentará. Pero también tenemos noticias curiosas. Ustedes se preguntarán, ¿para qué diablos hemos traído este fruto aquí y qué es? Bueno, pues esto, aunque la primera sonrisa de Lita Labias es casi casi de sorpresa, esto es una calabaza y se cultiva en la huerta de Barbastro que además de ofrecer productos bastante buenos ofrece también manzanos de los que cuelgan calabazas como esta. Lo contaremos en el transcurso del programa y además ofreceremos las imágenes que hemos grabado esta mañana. Por cierto, que la calabaza luego se la regalaremos a una de nuestras invitadas. Y me parece que está casi todo dicho, bueno no, no está casi todo dicho porque hemos salido a la calle a pulsar la opinión, la opinión y el ambiente de los barbastrenses en torno a un tema que está de actualidad como es la desaparición del cuartel General Ricardos. Nuestro compañero Eduardo Ramírez estrena hoy una sección realizada fundamentalmente en la calle y basada en las opiniones de los barbastrenses. Porque ¿saben ustedes cuánto pide o cuáles son las pretensiones económicas de la Gerencia de Infraestructuras o del Ministerio de Defensa sobre el cuartel de Barbastro? Bueno pues según publica el Cruzado Aragonés este fin de semana nada más y nada menos que 1.700 millones de pesetas. Así que aunque ustedes se lleven las manos a la cabeza y hayamos oído un signo bastante expresivo por aquí al lado, no vamos a hablar del cuartel sino que nos vamos a las raíces del Somontano. Bueno ahorita pues eso, estábamos con los trajes estos, por fin ha llegado la hora. Tenéis ya aquí a dos componentes del grupo Tradiciones que van a estrenar en la misa con motivo de las fiestas de la Virgen del Pilar, pues los trajes del Somontano recuperados de baúles. Ha sido una larga trayectoria buscando datos, conociendo la historia de la vestimenta, viendo muchas fotografías, hablando con mucha gente. En definitiva pues que después de mucho trabajo, terminado esta noche porque el taller de María Jesús todavía está en marcha con todas sus necesidades y sus incuestionables exigencias, trabajando para que en la fiesta del Pilar, como digo, se estrenen los trajes. Bueno, en realidad yo casi casi lo he contado. Tú eres la responsable de, en fin, de esta pareja que vemos aquí y que seguramente pues los chavales de pocos años y los chavales de, bueno pues yo creo que hasta los de 20 años se extrañarán de ver cómo vestían las abuelas y los abuelos del Somontano y no es que Angelita saque cara a la abuela, ni muchísimo menos. El señor José sí, el señor José con sus abarcas incluidas, la verdad es que está dando la talla. Bien, Angelita no, Elita, lo dejo para ti. Cuéntanos cómo ha sido llegar hasta estos momentos y luego nos cuentas también pieza por pieza cómo se vestía en el Somontano del siglo pasado. Bien, pues empezamos a confeccionar el traje hace año y medio. Pensamos que no iba a ser tan tan laborioso, parecía, de momento parecía bastante fácil, pero luego nos dimos cuenta de que aunque es un traje muy sencillo, pues el típico traje de faena del Somontano, pues nos dimos cuenta de que pues que era muy artesanal y que realmente como hay que hacerlo muy a mano y con muchos detalles, pues se nos iba pasando el tiempo y mes tras mes y casi año tras año, al final año y medio. Bueno, pues el grupo Tradiciones decidió en un momento determinado de hacerse un traje regional y entonces pues era bastante lógico pensar en el nuestro de la zona. Yo misma hace unos cinco años empecé ya a investigar el traje con el fin de incorporarlo al vestuario de la agrupación folclórica y entonces pues empecé a mirar baúles, empecé a rechilar por ahí pues todo lo que teníamos en la zona y poco a poco pues ya fuimos sacando el modelo. La falda no era difícil sacarla porque yo misma cuando tenía 12 y 14 años pues he llevado ese tipo de faldas de percal o de cretonas con flores. Pero luego lo demás, lo que es el justillo y lo que es el pañuelo y lo demás y sobre todo la camisa, pues era cuestión de ir copiando aquellos detalles que más se repetían en las prendas que encontrábamos y luego pues elegir los tejidos apropiados y todo eso. Una vez que ya lo tuvimos listo, se hizo un primer traje que primero estrenó la agrupación y luego después lo hemos ido incluso un poco perfeccionando, pues ampliando un poco más las mangas, algo porque el primero siempre pues es lo del pardillo, empiezas y pues siempre tienes a veces algún fallo, ¿no? Cuando ya se incorporó en el grupo de tradiciones, o sea, empezó a pensar en hacerlo también, entonces se perfeccionó incluso el que habíamos hecho para la agrupación y entonces se decidió... Mira, mira qué contenta esta angelita. Está contenta angelita. Se decidió que fuera María Jesús la que hiciera un pequeño taller en su casa y lo guiara. Porque bueno, pues hacía falta una persona que tuviera buenas manos, una buena dosis de paciencia, un poco de tiempo, un poco de tiempo, un mucho de tiempo. Mucho de tiempo, te iba a decir, sí. Mucho de tiempo. Y todo eso, pues parece que todas esas virtudes las tenía María Jesús porque tiene un marido muy paciente, tiene, bueno, pues en fin, pues todas esas virtudes. Entonces empezaron a, en ese rato de tres y pico a cinco o seis, en que se tienen que volver a incorporar a los trabajos, pues con bastante sacrificio, pues empezaron las mujeres a hacérselo. Las primeras que terminaron ayudaron a las que seguían. Y en fin, entre todas, poco a poco, pues se ha ido haciendo. Y queríamos haberlo hecho para fiestas, haberlo lucido ya para fiestas el día cuatro, pero resulta que faltaba una parte importante, que era la parte del traje de los hombres. Y entonces, pues vimos que, claro, las mujeres no iban a salir solas y que merecía la pena esperar un poco más y se liban pues un poco en pareja. Y entonces, pues por fin, ha llegado esta fecha, nos conformamos con hacer aquella exposición de la calle San Ramón para que los barbastrenses ya pudieran ver un poco la muestra de lo que iba a ser. Y entonces, pues ya, pues nos pusimos ya como meta el día del Pilar como máximo, ¿no? Y entonces ya ha sido, pues un sprint final de, pues, de terminar traje de hombres y tal. Y lo que tú has dicho, muy bien dicho, porque a estas horas, a estas horas de la tarde, aún están trabajando. Aún está María Jesús con unas cuantas, terminando algunos cálfones y algo de la parte de los hombres. Eso demuestra, Elita, que ha sido un trabajo laborioso que se ha llevado casi año y medio, bueno, sin casi, año y medio, ¿no? No, año y medio, sí, año y medio. Pero bueno, los resultados valen la pena y los barbastrenses seguro que van a estar muy satisfechos de veros en la ofrenda de la Virgen del Pilar y sobre todo de veros en la calle. Y naturalmente, bueno, satisfechos porque se recupera una tradición de la que tú, por otra parte, tan amiga eres, ¿no? De recuperar estas cosas. Pero tú recuperas trajes, recuperas canciones, jotas, ¿qué es lo que no recuperas tú? Espera, espera, Ángela, aún queda mucho. Se han perdido, desgraciadamente, muchísimas cosas que no se tienen por qué haber perdido. O sea que, pero a veces el paso de los tiempos pues te obliga, ¿no? Hay cosas que mueren de muerte natural, que digo yo. Porque, pues eso, el Rosario de la Aurora, por ejemplo... Eso te iba a decir, que recuperas incluso el Rosario de la Aurora o la llamada, aunque es un tema que creo que lo va a tratar nuestro compañero Lino Rodríguez. Pero bueno, en cualquier caso, no está de más adelantar que el Grupo Tradiciones no solamente recuperáis el traje, sino la buena costumbre de levantarse, si no a las cuatro de la mañana, que era lo habitual, a las siete de la mañana, concentraros en la Plaza del Palacio y, bueno, pues salir por las calles haciendo el recorrido tradicional que entonces se denominaba las cuatro esquinas, cantando pues eso, lo que se llama la llamada, ¿no? Es la llamada. Nosotros lo que realmente recuperamos ahora es la llamada. El Rosario también se había perdido, pero ya llevan un par de años las componentes de la cofradía del Pilar, que lo empezaron a hacer dentro de la catedral, pues porque también les parecía que era una pena perderlo, sobre todo el día del Pilar. Y luego ya el año pasado se salió alrededor de la catedral por fuera. Y este año pues haremos parecido. Si va para adelante, pues... Vamos a ver, este año puede ser... Vamos a ver, este año está previsto, porque cuando este programa lo estén viendo en casa, vosotros ya habréis hecho el recorrido, pero está previsto, si Dios quiere, naturalmente, concentrarse en la Plaza del Palacio para continuar por la Candelera, Coso, General Ricardos, Plaza del Mercado y Calle Argensola y la posibilidad de recuperar también la calle San Hipólito, que también se incluía en el recorrido, ¿no? Antes se iba también por la calle San Hipólito. Lo que pasa es que nosotros, como va a ser un experimento este año, vamos a ver, a cronometrar un poco el tiempo y si nos da tiempo, iremos por todo el recorrido. Y si vemos que este año, con una hora, pues no nos llega para todo el recorrido, el año que viene, pues remataremos la faena lo mejor que podamos. Bueno, de lo que se trata también ahora es de rematar un poco esta faena. Así que si nos explicas cómo vestían nuestros antepasados de la manera más tradicional.